Sí, este, va a haber un testimonio en este momento de nuestro hermano Marín. El año pasado que vine aquí conocí al hermano Marín y fue ordenado como anciano en esta iglesia y ha sido un pilar importante de esta iglesia y yo quisiera que él venga aquí y que exprese cómo Dios lo llamó. Hay cosas curiosas, no hay tiempo, pero aquí está nuestra hermana Esther, la que da la clase de salud. Por ahí está la hermana Esther. Me gustaría escuchar cómo ustedes venían al mismo lugar y no se decían. No decían a dónde venían por tener cuidado, ¿no? Pero, cómo Dios llama a sus hijos, cómo Dios llama a su pueblo y lo está juntando de muchos lugares. Vamos a darle tiempo a nuestro hermano Marín para que él nos dé su testimonio de cómo llegó a esta verdad presente. Gracias. Muy buenos días, feliz abogado a todos. Y este, no fue que yo salí, Dios me dijo y me sacó, porque si hubiese sido por mí no hubiese podido. Fue, este, 34 años miembro de la iglesia adventista. Desde cargo, desde diácono, hasta anciano. Y por no tener los papeles y la educación para el pastor, no pude serlo, dentro de la iglesia. Desde pequeño no nacía en el Evangelio adventista. A partir de los 9, 10 años empecé a asistir. Y cuando uno aprende muchas cosas, pero si el corazón es sincero y lucha, y lucha, y lucha, y lucha, y le pide a Dios cuando empiece a notar las cosas que está pasando, ¿por qué? Si dices, esta es tu iglesia, la cual amé y quería, y lloré, hermanos, al salir. Pero si notaba, que en los últimos años, aunque no conocía ni que era en realidad el Espíritu Santo, si dentro de mi corazón anhelaba algo más y más, y aunque no lo sabía y las cosas no estaban bien tampoco en mi vida. Porque cuando no se conoce la verdad pura, hay muchas cosas que faltan en nuestra vida. Y no podemos tomar decisiones si no conocemos la verdad y somos sinceros. No podemos tomar decisiones y no podemos salir de donde estamos si no conocemos la verdad pura. Porque hay verdades contaminadas y a media no puede el Espíritu Santo trabajar correctamente en ti. Solo te toca, pero no puede. Hay una decisión que tomar. A partir de los últimos cinco años, hasta este año, empecé a estudiar más la Biblia y los testimonios, y los últimos dos años empecé a notar ciertas cosas en los predicadores y los pastores que venían, que los mensajes ya no eran tantos así como cuando empecé que era pequeño. Y notaba eso hasta que noté que desde el mismo centro de nuestra presidencia, cuando debería haber un mensaje profundo de alguien que he llamado por Dios a ser presidente de una asociación adventista, no estaba el mensaje concentrado como mi corazón en el alma que llegase. Y los mensajes no llegaban, empecé a notar cómo es posible, oh Dios, y ahora ahora conmigo, que esta es tu iglesia y dónde está el poder del Espíritu Santo. Aquí no, ni no puedo ni conmigo mismo. No puedo hacer lo que quiero, no lo puedo. Y empezó esa lucha, y esa lucha. Y una de las cosas que a mí siempre me ha gustado es la libertad. Poder preguntar, y si la palabra de Dios dice, si en esta iglesia, yo me expresaba, si en esta iglesia es la iglesia de Dios, aquí debe de haber libertad, debe de haber democracia, para conocer y saber y poder preguntar. Y cuando empezamos a preguntar, se empezó a coartar. Eso a mí no me gustó, porque Juan 8.32 dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libres. Entonces, ¿qué libertad tengo yo? No tengo libertad para expresar y exponer. Así empezó, empezamos a trabajar muchos, no sabí solo, la hermana Esther salió en el mismo tiempo conmigo. Un día, un hermano de la iglesia me dice, al bugado me están hablando así, así, y debería de ir, y yo también voy a ir. Y el 30 de octubre del año pasado fue la primera vez que vine aquí a esta hogar. Ya había estado estudiando mucho el Espíritu de profecía, pero hay cosas que nosotros podemos estudiar y estudiar, pero si no es con el método del Espíritu Santo, no las podemos discernir ni entender claramente. Porque me preguntaba, ¿por qué Dios dice esto de la iglesia? Que es la iglesia y no caerá y se defiende, pero estaba encontrando a los sacistas que había otra posición, y decía, el Espíritu Santo no se pudo haber equivocado, porque fue el que dio esto. Tiene que haber algo que está pasando. Y eso me impulsaba a buscar y a buscar, pero no lo podía. Había algo que dentro de mí haría para conocerlo, pero no lo podía encontrar. Hasta que vine aquí. Y en las primeras cuatro lecciones es como enganchas en el sabón. Y cuando adquieren el sabón dado por el poder del Espíritu Santo en el estudio de los testimonios y la Biblia, entonces se marca el camino por el cual debe seguir. Bueno, encontré eso. Ahora, el problema era decidir salir de la iglesia. Hermanos, fueron 15 días de estudiar casi todas las noches, muy cansado de sueño, buscando y orando al Señor, y llorando porque me estaba dando cuenta de cosas que no estaban correctas en mí, y que he sido predicador toda la vida, desde que me dieron la oportunidad de ir a ese abertista fui predicador. Y cómo prediqué cosas que estaban equivocadas y erradas. Y tuve que arrodillarme y orar, y pedirle perdón a Dios, y le dije, Señor, si tú quieres que yo salga de aquí, dámelo y dámelo, porque si no, no podré, porque hay muchas cosas. Yo nací aquí y llamo a esta iglesia, ¿y para dónde voy? ¿Para dónde iré? Y el Señor me las dio. Me dio el peso de la evidencia con la verdad. La decisión tenía que tomarla. Pero el Espíritu Santo, Él tocando mi corazón, me ayudó a tomarla. Porque uno tiene que decir, decidir por la verdad. Y desde que conocí y empecé a predicar, ya yo no predico para decir para que es el abertista, ¿no? Predico por la verdad que está en las Sagradas Escrituras. Por ella predico. Y donde vaya a predicar, predico por la verdad. Y no para defender a nadie, sino la verdad, porque la verdad de Dios sola se defiende. Nosotros tenemos que seguirla. Y bueno, fue una lucha terrible, porque la mayor parte de la iglesia son familia mía. Ciento y algo de personas. Y dentro de mi familia cercana, de sangre. Y no es fácil, no es fácil. Pero la palabra y el llamamiento de Dios es mucho más poderoso cuando eres sincero. Y sabes que es la verdad. Y le pedí al Señor, Señor, confírmame que es tu verdad. Y por ella. Y una de las cosas más poderosas que me dio, miren, no les voy a mencionar nombres por respeto, pero Señor, el Señor me dio a mí sueños. Y entre sueños, me dio personajes de dirigentes de nuestra iglesia adventista, donde estaba, claramente, y lo que estaba pasando, el Señor me lo reveló. Por no decir los nombres por respeto, no lo voy a decir, pero claramente me lo reveló. Y ese fue el puntal final que Dios me dio para salir a la verdad y buscarla. Y cuando yo encontré esta verdad, que empezó a arder en mi corazón, eso ha sido un cambio profundo en mi vida. Lo más maravilloso que yo he podido tener en toda la existencia de mi edad, entrando a 46 años, ha sido esto. La oportunidad que Dios me ha dado de poder desarrollar y cada día ir comprendiendo más la Sagrada Escritura. Pero se requiere mucha humildad, que tuve que ir de rodillas. Porque Edras, el hijo de Edras, lo dice, crónicas, si mi pueblo se humillare, en la cual mi nombre es invocado, y buscara a Dios, entonces, ¿qué cosa? Yo le uniré y perdonaré su pacal y sanaré su tierra. Y eso me causó un gran cretavantamiento. Pero había un problema, que antes de hacer esto, yo leía la Sagrada Escritura y solamente podía interpretarla bajo la información que se me dio en los 34 años. Allí giraba todo. Pero cuando Dios viene con su verdad y viene y empieza a conocer la verdad pura, no sabes cuánta alegría y gozo era para mí esto que estaba conociendo, llevarlo a la iglesia. Ese era el mayor interés, hermano Nelson. Ese era el mayor interés para mí. Esto que estaba conociendo, llevarlo a la iglesia. Porque sabía que era la oportunidad para la iglesia, para transformación y poder salir del letalco que estaba. ¿Y querías ayudar y que todos despertaren a esto? Claro, sí, ese era el deseo mío, ese era profundo. ¿Por qué? Porque eso ardía en mi corazón. No me podía quedar con eso, yo no me podía quedar con eso. ¿Intentaste algo allá? Claro que sí, empecé porque siempre he trabajado en la obra misionera, trabajé en la obra de la iglesia. Y estaba en un lugar que se llama Los Guayacanes y allí estaba como dirigente, siempre he estado como dirigente. Y empecé, entonces, lo que tenía y lo que aprendí aquí, empecé a unirlo y empecé a predicar en Los Guayacanes. Pero a los cuatro sábados que empecé a predicar ya había oposición automáticamente que llamaron al pastor del distrito, hubo una reunión, vinieron los líderes del Cerro Colorado, la iglesia madre de donde yo nací, toda mi vida me crié. Y dijeron, no podemos escuchar estas voces ni esos grupos que van allá porque había un problema, que todo el papel que había que revisar, lo revisaba el primero pastor y decía, este sí, este hombre. Entonces, eso a mí me incomodaba porque eso me decía que yo no tenía la capacidad para poder decidir si eso estaba bien o correcto y que eso era malo leer eso. Eso me incomodaba. Porque empecé a aprender que el que da la luz es el Espíritu Santo y no los hombres. Y si el Espíritu Santo me estaba dando la luz, ¿cómo me va a decir que eso no? Si estaba correcto lo que está diciendo el papel. Y eso chocaba de manera grande. Pero todo es un proceso. Miren, si el Señor me hubiese dado toda la información de un solo viejo, no lo hubiese podido recibir. Tiene que ser a su tiempo en oración de rodillas para poder recibirla y pedirle al Señor. Y estoy seguro que todo el que es sincero de rodillas y Señor, dame la información que necesito. Si yo quiero saber esa verdad, ¿el Señor se la va a dar? Entonces, ¿qué queda de parte mía? Conocer y dar la decisión. La decisión tenía que tomarla. No el Señor. El Señor me dio lo necesario y ahí está. Y bueno, así fue. Empezamos a hablar y cosas. De una vez la Junta se reunió. Ya no pueden predicar esto porque vinieron a hablar. No vinieron los disidentes, básicamente. Vinieron los viejos, los mis hermanos de iglesia a hablar conmigo. Mandaron a los ancianos. No vino el pastor ni tampoco el primer anciano, sino los que ellos consideraban que podían ser mis hijos para convencerle. Pero la pregunta que me hicieron, ¿vas a volver? Yo le dije, ¿vuelvo? Si me permiten predicar lo que conozco. No, pero es que no se puede así porque se llevó una reunión y no puedes. Tienes que atratarte a las normas que tiene la iglesia. Digo, pero si yo estoy predicando de acuerdo a la Biblia, mi escrito está. Muéstrame dónde está. Muéstrame dónde está. Entonces, eso fue todo lo que me dijeron. Yo hablé con ellos una hora y quince minutos explicándoles todo lo que había conocido y eso. Y lloraron. Lloraron. Mis hermanos lloraron. Ellos lloraron por lo que estaba pasando. Llorando. Dos hombres llorando de frente mío. Y a mí también se me salían las lágrimas por lo que estaba pasando dentro de mi iglesia. 34 años sirviendo a esa iglesia. Y sé que ahí hay hermanos que me hablan. Que me aman. Porque esta semana estando en un centro comercial que fui a comprar unas cosas se acercó el tercer anciano a mí y me dice hermano que falta que nos ha hecho en la iglesia. Hace falta lo que tú hablabas. Hace falta. Y también Estela hace mucha falta. Yo dije hermano sí, lo sé que me da falta. Pero si tú eres un hombre sincero con la verdad. Y me alegro porque tú me has preguntado. Y pudimos conversar 15 minutos donde le di y me dijo me interesa mucho te voy a amar. Te voy a amar pero no lo digas a nadie. Pero ahora estoy diciendo no voy a decir a nadie de allá pero no lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque sé que dentro del corazón hay personas que están que gozan. Están luchando pero no tienen la información total. El valor. El valor de eso y también el conocimiento de que el Espíritu Santo es el que tiene que ganarlo. Si el Espíritu Santo no hubiese trabajado en mí yo no hubiese podido tomar la decisión. Y así tiene que ser igual para todas las personas dentro de la iglesia. Yo no soy el que voy a transformar a nadie. Es el poder del Espíritu Santo bajo la verdad. Pero hay que colocarse y hacer ese sacrificio de llorar. De llorar y pedirle al Señor y lo hará. Así como me dio a mí le dará a todos los que estén para la verdad. Porque lo que yo conocí hermano pensaba que era la verdad pero hay muchas cosas claro que aquí no se pueden decir pero hay muchas cosas que están pasando que Dios no está trabajando en esta iglesia. y también no me da pena porque era la verdad que no podían trabajar en mí cuando estaba allá. Y no significa que acá no haya lucha porque acá es donde se confronta con la verdad y tomar decisiones de verdad en una lucha contra la potestad de la tiniebla y tú y el poder del Espíritu Santo. Aquí es donde está pero aquí es donde se ganan las grandes victorias y se conoce el camino verdadero y por donde debes precizar y conoce el trabajo del poder del Espíritu Santo y la transformación del corazón y todas las cosas que tienes que abandonar y las luchas grandes contra expectaciones aquí es donde se conocen de verdad y que solo no puedes tiene que ser Dios a tu lado y agarrado de su mano para poder vencer si no no puedes es lo mismo que estar allá o en cualquier lado sería lo mismo ahora no es que estando dentro de una dominación nos vamos a salvar pero hermanos si nosotros tenemos una doctrina corrompida no hay esperanza de llegar a conocer la verdad pero si tenemos una doctrina pura pero hay problema en mi vida y yo miro a ese Espíritu Santo que da la doctrina pura tengo esperanza con él de corregir mi vida pero si la doctrina está mal nunca podré porque está mezclada con pensamiento humano y así no trabaja el poder del Espíritu Santo por eso nunca en 34 años había podido porque estaba mezclada y mezclada el poder del Espíritu Santo no trabaja en mí ahora tengo que ceder al Espíritu Santo en ver en ver que lo que estoy leyendo me está dando duro y decir Señor ayúdame y doblegar de rodillas y romper eso pero hay algo importante que me he dado cuenta que cuando rompemos eso por primera vez el Espíritu Santo te libera es una liberación con la cual no puedes sentir es una alegría más que humana poder experimentar el calor y el fuego que habla que es un calor que arde dentro de tu corazón dentro de tu mente con la verdad cuando la vas leyendo puntadas importantes en mi vida que han ayudado en mi carácter y tengo que seguir y luchando y soy yo y no es ver al hermano ni la hermana es yo cada vez que leo el Espíritu Santo es el perdón los testimonios es para mi vida lo que leo ahí es para mí y lo que me ha ayudado y Dios me ha ayudado en mi carácter a proseguir es el estudio de palabra por palabra de la Biblia y el deseado de toda la gente el deseado de toda la gente me ha dado lo suficiente para tomar decisiones correctas en mi vida con oración y ayuno también el deseado de toda la gente da todo lo necesario para aprender y lo que está pasando dentro de la iglesia corporativa y el ideal que Dios dio al Espíritu Profecial no como historia sino porque lo dio para la iglesia que todo el que quiere verlo con oración y dirección del Espíritu Santo se da cuenta lo que pasa dentro de la iglesia y puede ver la luz ese odre nuevo ese odre viejo que había dentro de mí a aceptar esa doctrina ya mala corrompida ese odre nuevo que Cristo vino y dio Él es mi vida ese odre nuevo con esa nueva luz y no era que nueva luz son los antiguos hitos en su verdad pura presentada es lo que hace la transformación de nuestra vida y nos indica conocer la verdad tal cual otra cosa súper importante y la más de máxima importancia si yo no entraba por la puerta y me iba por otro lado yo era un salqueador y un ladrón era necesario que entrase por Cristo Jesús no existe otra manera es a través de Cristo podía tener el conocimiento porque 34 años te dan conocimiento pero no te dan la eficacia de la palabra vivida en la persona y para poder compartirla tiene que ser a través de Cristo y eso es lo que pasaba a mí nunca en realidad mire la realidad nunca había conocido a Cristo como lo conozco ahora y gracias nunca porque porque nunca había entrado por él nunca había entrado con conocimiento y cuando iba a clases para predicar iba a estudiar y ahora ¿qué le llevo? ¿qué le llevo? no si el que tiene que nutrirse soy yo en mi vida como predicadora voy a ver qué le predico porque predicaba en la iglesia voy a ver qué le llevo a mi Señor como que yo fuese el perfecto a ver qué le llevo para que transforme su vida no eso es totalmente incorrecto el primero que tenía que doblegar y aceptar la palabra de Dios era yo para poder que sea viva y que el poder del Espíritu Santo trabajase en lo que yo podría hablar a través como instrumento del Señor si no no hay eficacia del poder del Espíritu Santo cuando uno predica por eso tuve que arrodillarme y pedirle perdón porque cuando predicaba no era la palabra viva y eficaz el Espíritu Santo dijese lo que dijese no podía tocar el corazón de los que escuchan ¿por qué? porque no hay consagración y no hay verdad pura dentro del corazón así cuando el predicador es consagrado y tiene la verdad pura dentro de su corazón y habla el Espíritu Santo va con esas palabras y toca el oído y convence y entonces lleva a la persona que cosa que ella por sí busca el Espíritu Santo y compruebe la evidencia y ve el peso y tome el mismo camino que el Espíritu Santo traza traza es la eficacia y otra cosa el poder compartirla y no solo llega un montón de verdades a nuestras vidas antes cuando notaba la comparación podía enumerar las verdades con estas manos ahora las verdades que están expresadas en las sagradas escrituras es como la luz del sol muchos rayos de verdades que se difunden a través de la palabra de Dios son cientos de verdades pero es una sola verdad así que esa verdad tiene que entrar a nosotros para poder hacer esa transformación y ha sido de maravilloso ha sido muy maravilloso ha sido mucha alegría pero también muchos problemas muchos problemas problemas serios dentro del hogar dentro de la familia pero Dios es todo poderoso a través de la oración y la consagración no hay poder en esta tierra ni en el universo entero que pueda con la oración y el poder de Dios trabajando en la persona no existe ningún poder del infierno jamás podrá contraratar la verdad porque la verdad triunfará y el corazón de un ser dispuesto a hacer esa decisión la encontrará y será libre amén así que hermano son muchos detalles y muchas cosas y ahora no quiero que le diga que soy un soñador soy un personal pero si alguien viene a mi yo se los puedo contar y han sido con nombres y apellidos pero no eso quiero decir es interesante cuando hermana de estero pase por favor muy amable yo si creo en los sueños tuyos por la consagración que tiene nuestro hermano mario y yo no quiero que nos digan los nombres pero allá en México pasó algo similar con un hermano donde Dios le hablaba por medio de los sueños a él nadie lo sacó de la corporación él llegó a buscarme y me dijo el hermano en sin apellida él ya descansa en el señor pastor tuve un sueño y me contó su sueño donde él ponía un alambrado dice que estaban cercando el mundo cercando el mundo y veía que lo estaban cercando rápido y él no quería quedarse adentro y corrió y se puso fuera de donde estaban cercando el mundo lo estaban cercando pero él vio algo parecido a lo tuyo él vio a los pastores corporativos adentro dice pastor hasta los pastores se quedaron allá y yo me salí y por eso el señor me ha llamado para salir de la corporación yo si creo en eso porque el espíritu santo nos llama de una o de otra manera para la verdad presente yo quiero decirles antes de que hable nuestra hermana Esther nuestro hermano Marín y a mí también me tocó eso como a nivel pastoral de dar algo más allá de lo que le da la asociación el librito la nota esto sí esto no lo que le decían a él a mí también me lo decían desde una junta un mes antes un mes antes nos dan los materiales para que se los demos a los encargados y se diga y se haga lo que dijo la asociación ¿por qué y leían las oraciones hermanos? leían las oraciones pregunto ahora ¿por qué razón? alguien que me diga del pleno ¿por qué razón? ¿eh? manera de qué control de la mente ¿qué más? ¿qué más? ¿saben qué más? los nexos que tienen ya con Roma las alianzas que han hecho de manera ilícita ya no permiten la luz y la verdad allí esto vas a decir porque esto nos conviene por el compromiso que hicimos esto no lo vas a decir porque es un compromiso que no hicimos este libro no lo vas a llevar ahí adelante porque eso ya afecta al compromiso que hicimos la corporación adventista ha hecho alianzas con la ONU y con el Vaticano de tal manera que tiene que decirlo tiene que dar lo que se tiene que decir porque la verdad ya perdió allí su pureza por esa razón salimos hermano María hermana Esther por eso quería comentar lo que él lo que él encontró sueños el señor lo llamó porque esa era la manera en como él iba a salir de allí número dos se dio cuenta de la verdad y como ya no fue aceptada había que salir nosotros no estamos en contra de nuestros hermanos adventistas no pero si denunciamos toda la apostasía de la corporación y de los líderes que son los que controlan y hacen las alianzas allá arriba sin avisarle a la iglesia los controlan con papelitos con libros y folletos nosotros hemos sido llamados para ser libres en Cristo Jesús y esta es la verdad presente y hay cosas curiosas en la vida de nuestros hermanos que han sido baluartes en esta iglesia y sostienen esta iglesia de la verdad presente con la hermana Lita aquí se avanza con el evangelio eterno y la predicación del evangelio el espíritu santo obra en los corazones de corazones de aquellos que son sinceros y humildes pero ellos me contaron algo me contaron cosas la vez pasada que estuvimos aquí yo quiero que la hermana Esther lo explique porque ellos son conocidos desde niños son muy amigos aunque cada quien tiene su familia pero conocieron la verdad y no querían comentarla porque no querían distraer y sin embargo yo quiero que ella lo cuente yo quiero que ella comente la hermana Esther quien es ahora maestra de la salud y los seminarios tan importantes que ha dado a distintos niveles en poco tiempo cuánto tiempo estuvieron allá hermana Esther y no se hizo mucho y ahora en poco tiempo el Señor ha hecho maravillas por medio de su espíritu santo así que hermanita explíquenos cómo fue ese momento cuando usted descubre que iba al lugar mismo donde él iba y no se querían decirlo por favor bienvenida gracias buenos días a todos Dios les bendiga bien me siento muy emocionado de poder compartir con ustedes esa experiencia que viví que ha sido la más hermosa de mi vida conocer la verdad presente y conocer a Cristo Jesús y seguirlo y servirle porque nueve años atrás yo siendo católica conocí la iglesia adventista y me fundamenté en la Biblia porque me enseñaron del sábado y encontré que tenía la verdad y la quería seguir pero nueve años después me encontré haciendo cosas que no eran compatibles con lo que estaba escrito me encontré siendo directora de escuela sabática que recibía panfletos que tenía que comprarlos que me decían todo el programa desde el himno todas las palabras que había que pronunciar la actividad que había que llevar las decoraciones que había que hacer en el área incluyendo obras de teatro y todas estas cosas todo eso lo realizaba creyendo que eran aprobados por mi señor pero realmente llevaban el sello de hombres que estaban introduciendo a la iglesia otras actividades que el señor no aprueba que eran conforme al mundo me encontré siendo directora de sociedades jóvenes haciendo actividades en sábado como concursos de licuados y batidos me encontré participando en el club de conquistadores comentando la competencia la falta de humildad cortando simbología amazónica y creyendo que estaba siguiendo a Cristo siento un profundo arrepentimiento y le decía voy a la hermana Lita yo le digo mamalita porque es como mi madre la quiero demasiado que siento el deseo de bautizarme también porque cuando pienso en todas las cosas que hacía cuando estaba en la corporación es un dolor tan profundo en mi corazón lo apartada que estaba y como ofendía a mi señor oraba mucho desde que fui católica aprendí a orar y hablar con Jesús cuando estaba en la iglesia católica leía la biblia porque veía a mi papá leer la biblia y eso se lo debo a él yo empecé a buscar la biblia no porque la iglesia católica lo promoviera porque ellos dan todo el mensaje sin la biblia pero yo la leía y empecé a ver la idolatría y muchas cosas que no eran conformes asistía los viernes a un santísimo que se llama ellos donde la voz ya es idolatraba y yo en mi corazón decía pero no creo en nada de eso señor yo creo en ti quiero servirte y él me sacó él me sacó y de la iglesia adventista también me sacó porque tampoco lo podía adorar como él quería que yo lo adorara un día la hermana Alita se acercó a mi trabajo porque ella estaba haciendo una obra con una hermana que necesitaba unos exámenes médicos yo trabajo en una policlínica en laboratorio pero cuando yo escuché a la hermana Alita hablarme pude percibir en ella algo diferente en su lenguaje en su tono de voz en el amor que emanaba de su corazón por esa señora cuando me contó todo lo que habían hecho por ella inclusive llevarla a un médico privado y pagar las consultas con especialistas se conmovió mi corazón porque esas obras las hace Cristo y esos cambios los hace Cristo en nuestra vida la segunda vez que fue a visitarme me llevó literatura y le pregunté cuánto era me dijo son gratis léalas cuando empecé a leer esos libros era como un panorama que se abría a mí y yo lloraba porque podía encontrar tantas verdades y me decían que no debía mezclarse nada humano con lo divino todo lo que procedía del Señor directamente no necesitaba ningún comentario humano y yo todo lo que hacía en la iglesia era agregar mis comentarios es más cuántas sociedades de jóvenes no nos levantamos usted qué piensa de ese versículo diga lo que usted piensa o preparar un tema de un versículo según lo que yo interpretaba de ese versículo podía tomar el lugar del Espíritu Santo que ya ha dado la interpretación cuánto pecado vi que había en mí se derrumbó todo mi ser al encontrarme haciendo cosas desaprobadas por mi Señor la hermana me invitó me dijo los martes hay un grupo de estudio pero yo tenía temor porque estaba ya en la corporación Marín siempre ha sido un buen amigo y me comparte lo que encuentra lo que lee lo que estudia disfrutamos compartiendo la información lo que yo encuentro lo que él encuentra oramos juntos y no no hablamos de eso solamente él dijo que estaba contento porque había encontrado una verdad pero que la iba a profundizar más antes de contarme y yo igualmente le dije que también había tenido una experiencia muy bonita que después le iba a contar pero resultó que los dos veníamos para el mismo lugar y el martes aquí nos encontramos el señor nos saca y es una experiencia hermosa que no hay una igual no hay una igual hermanos así que ha sido una bendición para mí amén que hermoso es escuchar los testimonios de nuestros hermanos que han sido llamados a la plataforma de la verdad y podríamos seguir con más testimonios a mí me gustaría escuchar a la hermana Alita aquí está el hermano Rubén todos los hermanos que están aquí y cuántos más pero quizá en otra ocasión haya más tiempo lo que sí quiero decirles es que nuestros hermanos el Espíritu Santo los trajo a la verdad presente y esa es la obra de él ¿cuál es nuestra obra? la proclamación del evangelio repartir materiales hermano Alita como lo hace usted casa por casa y donde va reparten materiales hacer las conferencias como se están haciendo esta semana nosotros hemos sido llamados para sembrar esa semilla el Espíritu Santo la hará germinar como lo hizo en ustedes hermano Marín vamos a concluir en esta parte pero quiero preguntarle antes de yo decir algunas cosas hermanos nosotros no estamos haciendo otra organización no tampoco estamos compitiendo con la conferencia no tenemos esta verdad y hay que proclamarla al mundo la verdad presente somos adventistas del séptimo día de la verdad presente ¿sí? no estamos haciendo otra organización no somos átomos independientes somos iglesias adventistas de la verdad presente independientes de toda jerarquía humana de todo lazo humano pero totalmente dependientes de Dios a través de la Biblia y el espíritu de profecía no estamos en contra de nuestros hermanos ni atacando a los hermanos adventistas corporativos no pero sí aclaramos y denunciamos toda la apostasía que los líderes están haciendo eso sí tenemos que decirlo porque no podemos esconder eso y que muchos despierten pero hermano Marín ¿qué usted le diría a los hermanos que están todavía en la corporación y que no han despertado ¿qué le podría aconsejar? el consejo fue lo mismo que hice sino lo más efectivo que yo le podía decir a los hermanos que están allá la oración hablar con Dios y que despide sus santos trabajes ¿y qué me tocó a mí? yo oré en torno a eso yo oré pero demoré una semana que no estudiaba y me llegó así no es orando pidiendo a Dios y buscando entonces empecé la otra semana todas las noches a veces hasta las 3 4 de la mañana buscando información y el espíritu dándome tanta información que ya decía ya no no tengo que aguantar porque no la puedo recordar toda y así empezar a registrar toda esa información nuevamente toda esa información toda esa información porque toda la vida decidió ¿predícamos? borrar la que estaba y esta no pero encontrándome pero si esto estaba mal lo que estaba haciendo al empezar a almacenar en esta mente lo correcto de la palabra de Dios la forma correcta y nutriendo y nutriendo y nutriendo y eso va creciendo y creciendo y no termina ¿por qué no termina? mire porque los primeros párrafos que yo estudié cuando empecé ahora los vuelvo a leer y encuentro otras cosas las medias que no las había visto cuando pasé allí entonces comprobé otra verdad que la verdad es creciente que la verdad va en aumento y va creciendo y se hace más grande y la verdad en realidad no tiene fin porque la verdad es Dios nosotros entonces imputados encajados o injertados en esa verdad vamos creciendo hasta el ideal de hombres y mujeres en Cristo Jesús en Cristo Jesús entonces la decisión es decisión peso de la evidencia si soy sincero y yo acepto la palabra de Dios como la verdad no lo que dicen los hombres o está esto pero veo que esto es verdad ¿qué debo hacer? decido por lo que dice Dios entonces Dios empieza a actuar en tu vida es muy claro y las evidencias son también fuertes todo lo que ya se ha infiltrado quiero leer dos comentarios de los hermanos que están viendo la transmisión un comentario de Chile la hermana Vivian allá en Viña del Mar nos dice lo siguiente amén hermana Esther la hermana Juay habla sobre ese bautismo del Espíritu Santo cuando se ha producido la conversión por la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios como un testimonio para la iglesia del poder de Dios es el poder un comentario de México profe David Galindo allá en Chiapas México los programas de nuestra iglesia adventista que está relatando la hermana es el catecismo católico en la versión adventista es triste pero es real ayer disimuladamente felicitaron a los músicos en México en Santa Cecilia que es la patrona de músicos y ayer fue su día y el adventismo está haciendo lo mismo hermanos hermanos hay muchos comentarios pero hoy solamente queremos decirles estamos en pie de lucha nuestra consagración y nuestra fidelidad debe ir por delante en el nombre de Cristo Jesús que Dios les bendiga firmes y adelante gracias por su participación vamos a cantar un himno y después hermana Lita nos dirige los diezmos y ofrendas y concluiremos hasta aquí con el programa y pasaremos a los alimentos vamos a cantar un himno ahorita les digo que himno cantamos para que ya los hermanos descansen de estas horas que hemos estado aquí juntos vamos a cantar el himno 280 cumpla si o Cristo tu voluntad nos colocamos de pies por favor cumpla si o Cristo tu voluntad solo tus pueblres mi alma sanvar con amaldad igual al panero para tu amor así es útil así es seguro cumpla si o Cristo tu voluntad y la de mi alma con amaldad con amaldad la gente la abundancia casa tu vida y la chị hundir y que humilde pasa tu vivi un placer o Cristo tu voluntad con amaldad Tu presencia puedes salvar, y estás pesares con tu poder, y eres a hacerlo desvanecer. Cumplase, oh Cristo, mi voluntad, ahora en mi alma dame tu paz, para que el mundo vea tu amor, tu obra perfecta, un rey salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Le voy a poner el himno. Usted anuncie todo. 4, 4, 8, 5. Sí. Ahora les invitamos a cantar el himno 485, para recoger los diezmos y ofrendas. 4, 8, 5. Traerían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro, les daba gran valor. Palabras de consuelo y hechos de bondad, Jesús los recibía por su sinceridad. Quisieras dar al Cristo el más precioso don, y Cristo, mi Maestro, te doy mi corazón. La parte de nosotros, un pobre viador, miraba como daban tributos al Señor. El nada poseía, sentía gran amor, y cuando anhelaba, dar algo de valor, quisieras dar a Cristo el más precioso don. Mi Cristo, mi Cristo, mi Maestro, te doy mi corazón. Señor, clamó el hombre, acepta tu humildad, acepta lo que tengo, mi triste corazón. Le dijo el buen Maestro, al pobre viador. De todos los presentes, es este el mejor. Quisieras dar al Señor, quisieras dar a Cristo el más precioso don. Y Cristo, mi Maestro, te doy mi corazón. Ahora les invitamos a estar de pie para repetir Malaquías 3.10. Traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreamude. Amén. 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 que la presencia de tu Santo Espíritu esté en este lugar y esté en nuestras vidas Señor, para poderte servir como tú quieres de lo contrario no lo podríamos hacer porque Satanás está siempre acechándonos a cada momento a cada hora, Señor, para hacernos caer pero nos apoyamos aquí para que tú seas en tu fortaleza y nos puedas fortalecer y nos puedas guiar hasta que puedas venir en el nuevo cielo Quédate con nosotros en el dulce nombre que lo pedimos y agradecemos Amén Amén Bien, hermanos antes de concluir queremos orar y aquí está la hermana Alita con nosotros, la conocen muy bien una hermana de mucha experiencia en la verdad presente desde hace más de 16 años no hay tiempo para el testimonio ella tiene muchas cosas importantes muchas informaciones y testimonios muy bien hace algunos meses atrás ella tuvo que despedirse de su esposo su hermano Rafael Cristóbal porque bajó a la tumba descansa en el Señor Jesús recuerdo yo y fue muy doloroso cuando tuve la noticia la hermana Noemí me dio la información y este no esperábamos ese momento pero Dios está llamando a sus hijos cuando yo vine aquí hermana Alita a esta iglesia descubrí que no era solamente una iglesia era una escuela intercambiamos intercambiamos citas y informaciones y siempre que veníamos nos sentábamos horas con el hermano Rafael analizando cita con citas y él es una persona que se sabía el espíritu de profecía en su contexto exacto y demasiadas citas de memoria como usted también Dios nos llamó para eso de la corporación y en medio de tantas tantos desafíos han mantenido esa verdad presente hasta el día de hoy en las manos Rafael descansa en el Señor pero el Señor ha traído al hermano Marín y a la hermana Esther a ser parte de este movimiento y de esta iglesia que es una escuela que todos los martes se reúnen para estudiar y cada sábado para adorar a Dios en este lugar queremos orar por ellos y hacer una oración de dedicación especial de bendición para que el Señor siga ayudándoles y sigan prosperando espiritualmente y también en el conocimiento de la palabra del Señor es cierto que aquí hay otros grupos también aquí representados hemos estado y estaremos el próximo el próximo lunes los invitamos empezamos unas conferencias también de los eventos finales en 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 Sábana Bonita y en San Carlos estamos invitados están invitados todos son temas distintos sobre eventos este señales cumplidas de la segunda venida de Cristo están cumpliendo rápidamente pero este día que estuvimos aquí concluimos y queremos hacerlo con una oración especial para esta iglesia y para los hermanos que conforman esta iglesia y al mismo tiempo invitar a todos los que deseen integrarse a este grupo a esta iglesia serán bienvenidos ¿verdad hermanalita? si serán bienvenidos después de esta oración se servirán los alimentos materiales y nos preparamos para el bautismo a las 2.30 estaremos en San Pablo y la programación de aquí pasa a David ayer se anunció ¿dónde? ¿se acuerda hermano? es un el caseso el caseso el caseso ahí será la programación de la tarde el bautismo en San Pablo a las 2.30 estaremos viajando para allá y después iremos para la programación a el caseso con todos los hermanos que también son un grupo nuevo quieren pasar hermano Marín y hermana Esther por favor quieren pasar aquí este no pueden pasar todos pero vamos los que estén aquí o si quieren pasar los que estén bueno este es el núcleo de la iglesia no todos pueden pero este Davis y Yareli también no sé si puedan venir la hermana Yalet también y ver bueno los demás pueden estar allí acérquense un poquito más Dios les bendiga hay hermanos que han perseverado ya mucho tiempo hay hermanos nuevos pero todos los martes hay una escuela hay materiales ya fotocopiados y son gratuitos conflicto de los siglos y muchos materiales que están haciendo en el área de la salida folletos del mensaje del tercer ángel folletos del mensaje del tercer ángel hermanos este vamos a orar por esta iglesia cuántos vamos a orar por esta iglesia amén que Dios bendiga a cada grupo de aquí de David Chiriquí y bendiga hoy a este grupo de la verdad presente aquí en Budaba que el Señor derrame y siga derramando su Espíritu Santo y estemos firmes porque Cristo viene pronto vamos a hacer oraciones los que puedan arrodillarse vamos a hacerlo con toda reverencia eterno y bendito Padre que estás en los cielos santificado sea tu nombre te damos muchas gracias Señor porque durante las horas del sábado has estado con nosotros hemos sentido tu presencia tu Espíritu Santo dirige a tu iglesia Cristo Jesús es el centro en la cabeza de la iglesia nosotros como discípulos solamente queremos cumplir la misión en los dones y talentos que nos das como maestros como instructores como médicos misioneros como pastores queremos pedirte que unidos en armonía edifiquemos tu iglesia para gloria de tu nombre perdona nuestros pecados perdona nuestros males nuestros efectos pero hoy suplicamos que podamos hoy más que nunca reflejar el carácter de Cristo Jesús exaltar su santa ley y reafirmarnos en su sello que es el sábado el séptimo día pedimos tu bendición para los grupos aquí representados de Manacas de San Carlos de Hacerríos de Santo Domingo especialmente por tus hijos de Bugaba porque tú has dejado que esta luz avance en las tinieblas y has dado frutos que son frutos para vida eterna queremos pedir tu bendición para ellos y tu confirmación y que cualquier cosa que suceda que ellos cimentados en la roca que es Cristo Jesús en su nombre sean más que vencedores los grupos están siendo perseguidos señor la iglesia en casas o grupos independientes iglesias independientes de la verdad presente y adventista están siendo perseguidos por la misma corporación entendemos que eso fue lo mismo que hizo Judas una traición del adventismo nominal pero hoy en medio de la persecución queremos avanzar más fuertemente en la proclamación del evangelio eterno danos tu espíritu santo señor para que la tierra sea llena de tu gloria y Cristo Jesús sea conocido como el salvador y el redentor en su segunda venida gracias porque los acontecimientos aunque no son agradables la violencia la mundialidad la infiltración la el vandalismo la drogadicción el narcotráfico la confusión religiosa todas las cosas que están creciendo en cumplimiento que así como los días de Noé será así será la venida del hijo del hombre queremos pedirte señor que estemos fieles que estemos firmes para que cuando vengas en gloria y majestad entonces nos reclames como tuyos y nosotros digamos este es nuestro dios le hemos esperado y el nos salvará padre bendice a todos los presentes ayúdanos a despertar y a reafirmarnos en tu verdad gracias señor por estas conferencias porque tu palabra fue bendita en cada corazón y te pedimos señor que bendigas aún los alimentos que tus hijas han preparado las manos que lo han hecho y que al compartirlo sea una bendición para cada uno de tus hijos aquí presentes bendice nuestra convivencia y la programación por la tarde quédate con nosotros hoy y siempre en el nombre bendito de nuestro señor y salvador jesucristo lo pedimos para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos amén Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga un poquito de paciencia y enseguida ser vivos póngalo ahí porque voy a poner un hilo feliz sábado para todos y deseamos que el señor les siga bendiciendo no se vayan vamos a estar juntos todavía un poco más que el señor y no y amén que salva El Espíritu Santo, eso es mi vida. El Espíritu Santo me va a deslacar, no me pestañe, no siempre a mí. Consuelo mi tristeza, mi vida de tu amor, las esposas que se ha hecho de abogir. Jesús, amas de tu alta, amas de tu alta, es mi carpe y poderoso protector. Que el mundo hoy me acardó de toda vanidad, para que salga de a mí, amas de amor. Si el mundo me desvile, si su contentación, voy a volver, voy a vencer a ti. Segura es la victoria, que leo mi canción, las esposas que se ha hecho ya por mí. Y en sangre y en su gloria, mi corazón no olvidar, que entre el alto me dejaron de llorar. En la casa de mi padre, mansión de luz y paz, el rey en el dios de la de morar. que el nada no de su plena, pesanlo sin pie, nuestro penlar, es un rato siempre a ti. Con los santos revividos, sus su rapaz, la desposa es la esposa, el rato, el cuerpo y al principio a ti. Gracias por ver el video.